Bueno, continuamos aquí con un buen chico. Alex, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien y contento de estar aquí. Platícanos qué estás en promoción, qué estás haciendo ahorita con tu vida, como decimos acá por acá en Los Ángeles, México. Pues mira, ahora me mando de promoción de mi nuevo EP que se llama LOS y mi nuevo sencillo que se llama Todos Ven, es un tema que gracias a Dios la gente lo está apoyando mucho, al igual que LEP, y me siento bien feliz por eso. Y el público, como dices, todos Ven, ¿qué están viendo ahorita en la carrera tuya? Pues mira, un nuevo artista, ¿me entiendes? Con la misma esencia, un Ale Roo más enfocado, más maduro, eso es lo que están viendo la gente, un Ale Roo más comercial, ya que pues cuando comencé mi carrera era un poquito más explícita la letra, ahora estoy comercializándome ya que puedo. Como te digo, Ale Roo hace todo tipo de música y eso es lo que están viendo ahora. Y la gente, ¿cómo te ha apoyado? ¿Cómo ha correspondido? Porque a veces la gente cuando son nuevos, todos los artistas, así como que se detienen un poco, pero ¿cómo ves tú al público? Pues mira, gracias a Dios he tenido la bendición de que todos mis temas han sido súper orgánicos, el apoyo del público cuando voy a los lugares, cuando estoy en Tarima se siente el cariño, eso que yo creo que es un buen comienzo para esta nueva etapa. ¿Cómo fue esa niñez tuya para reflejar a dónde estás ahorita? Pues mira, crecí en un ambiente súper humilde, nunca me faltó nada, eso sí tuve mucha influencia musical, seguía a los artistas como Darian, Key, Wilson y Ander, tengo Calderón, yo creo que eso fue lo que influenció mucho en mi carrera, al igual que mi familia siempre me apoyado, y pues nada, buena vibra siempre de Chamaquito y pues eso es lo que me ha ayudado a estar aquí hoy en día. ¿Y cómo vienes? ¿Has hecho algún dueto? ¿Quieres hacer un dueto? ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Pues mira, he hecho muchas colaboraciones en lo que llevo mi carrera, pero ahora mismo me gustaría hacer una colaboración, Darian, Key, J Balvin, Maluma, con todos los artistas que ves, que están top. Yo creo que vamos por ahí, con el favor de Dios, así que esperamos pronto que se dé. ¿Cómo ves el género urbano, el género del reggaetón en estos momentos? Que a veces es controversial por la letra, pero ¿cómo ves tú ese movimiento que se ha expandido a raíz de todo el mundo? Pues mira, yo creo que todo el mundo tiene libre de expresión, cada cual puede expresar lo que siente. Yo creo que la música es un mood, un mood es una música, cuando tú te sientes triste tú escuchas una canción, si te sientes de par y escuchas una canción. Yo creo que hay algunos comentarios de que el género urbano es un poco controversial en esa área, pero yo creo que lo estamos haciendo bien, los números siguen subiendo, la gente sigue apoyando, el género se sigue expandiendo en diferentes países. Yo creo que es hora de esquipear esos comentarios negativos y hacerle caso a lo positivo. Y no nomás que esté en una región, no solamente está en Puerto Rico, en la República Dominicana, sino ya vemos hasta en Chile, en otros países. Sí, Argentina, Ecuador. ¿Incluso México? México, está viendo el reggaetón. Eso es así, tengo un tema que se llama Ontas, que está súper metido en México. ¿Y cómo ves ese, yo creo que es como un logro en tu carrera de que en otro país estén escuchando tu canción, un país que quizás el regional mexicano es lo más fuerte? Sí, el regional mexicano es una de las ramas más fuertes en México y pues que el reggaetón y que otros tipos de música urbano se estén entrando en ese país es una bendición, nos abre muchas puertas. ¿Tú harías un dueto con alguien más de fuera de lo que es el reggaetón? Sí, cierto. Y luego por hacer una corrida con los mexicanos. Pues imagínate banda MS que está muy fuerte contigo en el reggaetón. Sería algo increíble, ¿no? No, sería una bendición. Yo escucho mucho la música mexicana y de otros países siempre estoy escuchando y creo que sería un junte muy necesario ya que pues el género urbano pues se está complementando mucho con otros tipos de género. Yo creo que es algo bien, que sería bien. Amigo, ¿dónde te pueden encontrar tu música? Yo me imagino que está en todo lo digital, en redes sociales. Pues mira, mi música ya está en todas las plataformas digitales, redes sociales, en Instagram, Alex Roos Oficial y en Twitter, yo soy Alex Roos. Y él es y yo soy aquí. No es Botijón, pero yo sí soy Botijón. Y me despido. Muchísimas gracias. Te deseamos todo lo mejor en tu carrera y en tus proyectos futuros. Gracias, gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.